No te dejas sola, dime mi Dios, vas a buscar el teléfono ¿Dónde vas a estar? No te dejas sola Si tu novia te dejas sola, dime mi Dios, vas a buscar el teléfono Si tu novia te dejas sola, dime mi Dios, vas a buscar el teléfono Si tu novia te dejas sola, dime mi Dios, vas a buscar el teléfono Solo me vas a dar un par de horas Dime mi Dios, vas a buscar el teléfono Solo me vas a dar un par de horas De secado no va a recuperarte Solo me vas a buscar el teléfono